A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario, elaborado para el día 20 de octubre del año 2022. A continuación, les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde el cambio más relevante al finalizar la jornada se establece en el marco de tiempo diario de la acción del Grupo Energía Bogotá. Complementamos nuestro informe técnico entregando algunos niveles importantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que han sido modificados con respecto a nuestro informe técnico diario anterior. Comenzamos nuestro recorrido técnico diario con el Grupo Energía Bogotá, que rompe su desplazamiento lateral en este marco de tiempo, resistencia técnica que haría ubicada en los 1.850 pesos, esta congestión que vemos en este nivel, y un soporte técnico ubicado en los 1.750 pesos. En su marco de tiempo diario, establece nuevamente una tendencia bajista. Continuamos con el índice MSCI Call Cap, que ya completa dos días en puerta de la demanda, soporte técnico ubicado en los 1.165 puntos, y una zona de resistencia técnica cercana a los 1.240 puntos. Para este marco de tiempo, continúa la tendencia bajista. Por su parte, la acción de Banco Colombia Ordinaria, que no logra romper su zona de resistencia ubicada en los 35.500 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes para este marco de tiempo, y un soporte técnico cercano a los 33.200 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se conserva bajista. La acción del Banco de Bogotá, con una zona de resistencia técnica cercana a los 30.700 pesos, y un nivel de soporte ubicado en los 28.000 pesos. Para este marco de tiempo, la tendencia se conserva bajista. La acción de la BBC, con una resistencia técnica diaria ubicada en los 8.200 pesos, y una zona de soporte técnico demarcada en los 7.500 pesos. Para este marco de tiempo, la tendencia se conserva lateral. Proseguimos con este informe técnico diario con la acción de Celsia, que ya completa cuatro jornadas en puerto de la oferta, soporte ubicado en los 2.800 pesos, y una zona de resistencia técnica cercana a los 3.000 pesos. Para este marco de tiempo, la tendencia se conserva bajista. La acción de Cementos Argos Ordinaria, con un nivel de soporte técnico ubicado en los 3.100 pesos, y una resistencia demarcada en los 3.500 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se conserva lateral. Proseguimos con la acción de Canacol, con un soporte técnico diario ubicado en los 6.900 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a los 7.300 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa la tendencia bajista. La acción de Corfi Colombiana Ordinaria, con un nivel de resistencia técnico ubicado en los 16.500 pesos, lo que antes fue su nivel de soporte, se convertiría ahora en una zona de resistencia, en cuanto a su soporte técnico más cercano, estaría ubicado en los 15.500 pesos. Para este marco de tiempo, continúa la tendencia bajista. La acción de Ecopetrol, con un incremento importante en el volumen de operaciones, soporte técnico ubicado en los 2.150 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes para este marco de tiempo, y una resistencia ubicada en los 2.400 pesos. Para su periodo diario, la tendencia se conserva lateral. La acción de ETB, con una resistencia técnica ubicada en los 140 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y como el activo permanece en mínimos históricos, aún no presenta niveles de soporte técnico. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se conserva bajista. La acción del Grupo Bolívar, donde la demanda vuelve a retomar el control, soporte técnico ubicado en los 50.000 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes para este marco de tiempo, y una resistencia ubicada en los 57.000 pesos. En su marco de tiempo diario, continúa la tendencia alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, sin muchos cambios en el panorama técnico, una resistencia cercana a los 11.000 pesos, y un nivel de soporte técnico demarcado en los 9.700 pesos. En su marco de tiempo diario, continúa la estructura lateral. La acción del Grupo Sur Ordinaria, con un soporte técnico diario ubicado en los 35.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a los 42.500 pesos. Para este marco de tiempo, se conserva el desplazamiento lateral. La acción de ISA, con una resistencia técnica diaria ubicada en los 20.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico cercano a los 18.000 pesos. Para este marco de tiempo, continúa la tendencia alcista. La acción de Mineros, elaborando velas y podoyi, resistencia técnica diaria ubicada en los 1.830 pesos, y un nivel de soporte técnico demarcado en los 1.700 pesos. En su periodo diario, se mantiene la tendencia bajista. La acción de Preferencia Laval, con un soporte técnico diario ubicado en los 536 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 600 pesos. Lo que antes fuese un nivel de soporte, se convertiría ahora en una zona de resistencia. Para su marco de tiempo diario, el desplazamiento se conserva bajista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, elaborando velas tipo doji, resistencia técnica diaria ubicada en los 31.000 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes para este marco de tiempo, y un soporte técnico demarcado en los 28.400 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa la tendencia bajista. La acción de Preferencia Alcemento Zargos, que establece un soporte técnico diario ubicado en los 2.200 pesos, y una resistencia demarcada en los 2.500 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel, y ajustada al mismo tiempo a su EMA de 40 días, para su marco de tiempo diario, continúa la tendencia bajista. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana, con un soporte técnico diario ubicado en los 13.500 pesos, y una resistencia cercana a los 15.000 pesos. Para su periodo diario, la tendencia se conserva bajista. La acción de Preferencia Alda Vivienda, con un incremento importante en el volumen de operaciones, soporte técnico diario ubicado en los 28.000 pesos, y una resistencia cercana a los 32.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el desplazamiento lateral. La acción de Preferencia Algrupo Argos, con una resistencia técnica de aire ubicada en los 6.600 pesos, y como el activo permanece en mínimos históricos, aún no cuenta con niveles de soporte técnico. En su marco de tiempo diario, la tendencia se conserva bajista. La acción de Preferencia Algrupo Sura, que después de cuatro jornadas en puerta de la oferta, la demanda toma nuevamente el control, soporte técnico ubicado en los 12.000 pesos, y una resistencia cercana a los 13.300 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa la tendencia bajista. La acción de Preferencia Algrupo Sura, con una zona de resistencia técnica ubicada en los 8.300 pesos, y un nivel de soporte técnico cercano a los 7.700 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa la estructura lateral. Finalizamos nuestro recorrido técnico diario con la acción de Promigas, con una zona de resistencia técnica ubicada en los 4.850 pesos, y un nivel de soporte técnico cercano a los 4.150 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se conserva bajista. Esto es todo para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto com.